¡Suscríbete al canal! Para mantener viva la llama de nuestros héroes y mártires caídos aquel 23 de julio de 1959 cuando los estudiantes respaldaban a los heridos del chaparral donde el comandante Fonseca había salido herido y demandaban pues la libertad del país, la libertad de la sociedad un año después de que la autonomía universitaria había sido lograda por el movimiento estudiantil y las autoridades universitarias del momento. En conmemoración del 55 aniversario de esta gesta histórica, la comunidad universitaria de León colocó ofrendas florales y rindieron homenaje al monumento donde están plasmados los rostros de esos valientes muchachos. La gesta que hicieron estos cuatro compañeros no debe quedar en el olvido. Y no solo se puede celebrar, no solo se puede conmemorar en la universidad, no solo pueden haber celebraciones o conmemoraciones un día. Tenemos que estar conmemorando, tenemos que estar también en algunas, ya viene el centenario del Kun celebrando todos los días. Porque lo que ellos hicieron, la gesta heroica tiene que estarse desde las aulas de clase, el día a día. Nosotros hemos estado participando como todo estudiante para apoyar lo que es la conmemoración a los estudiantes caídos, puesto que esto nos llena de orgullo ya que fue algo heroico en defender a nuestra patria nicaragüense y también al movimiento estudiantil. Como parte de las actividades realizadas en días anteriores, se visitaron los cementerios de Chichigalpa, El Viejo y Chinandega, se llevó a cabo la tradicional vigilia y se colocaron velas en la cancha 23 de julio.